Hola, bienvenido. Bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. En este programa los protagonistas son todos aquellos que narran las historias de sus barrios a través de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Los saludamos desde el barrio Villa del Socorro, en la Comuna 2, Santa Cruz. Detrás de una producción audiovisual hay un equipo de personas preparadas, capacitadas y dispuestas a dar lo mejor de sí para que la película, el comercial o la producción audiovisual salgan perfectas. Hoy queremos reconocer la labor del asistente de cámara, quien desempeña un papel fundamental en la construcción de la narración. Hola, soy Héctor Camilo Buzigaflores. Soy el primer asistente de cámara en cine, comerciales y videoclips. Y hoy vamos a hablar precisamente de la labor del primer asistente de cámara en un set de grabación. El primer paso de un primer asistente de cámara es en la preproducción. Se encarga de organizar todo el equipo de cámara, de checar que todas las cosas que el fotógrafo pidió estén en el rodaje, de que los lentes estén colimados. ¿Qué significa esto? Checar con el cuerpo de cámara que vas a trabajar que las distancias de los lentes, las distancias del foco, correspondan exactamente a la distancia en la que realmente está el foco. Siempre la media va a ser al lente, a este centro. La tabla está a 1.40, entonces debemos llegar a esta distancia. Es decir, si tienes un personaje, un elemento, normalmente usas una carta de foco a 3 metros, tienes que poner el lente a 3 metros y tiene que estar correctamente invocado. El segundo paso es llegar al set y organizar la cámara, armarla. Siempre tiene que haber una comunicación súper importante entre tú como primer asistente de cámara y el fotógrafo para tener todo lo que se necesita siempre listo. Tienes que estar muy pendiente de las marcaciones. Marcaciones me refiero a cuando el director trabaja con los actores, empieza a decir, listo, tú personaje vas a caminar de aquí a acá, la cámara va a hacer esto. Eso es súper importante, que el primer asistente de cámara esté muy pendiente, porque en ese momento es en el que tú sabes a qué retos te vas a enfrentar al hacer foco. Luego, normalmente se hacen ensayos, se hacen dos, tres ensayos. Si necesitas pedir una marca, siempre pídela, no dudes, no te confíes y aprovecha esos ensayos para que en las tomas sean las menores tomas por foco. Siempre debes estar muy pendiente de las marcaciones, de los movimientos de los actores. La parte técnica tampoco la puedes descuidar, siempre estar pendiente de los lentes, que los lentes estén limpios, los filtros. El tema de las baterías, te apoyas mucho con tu segundo de cámara, para que nunca se te vaya a ir la cámara por batería. El tema de las descargas de material es súper importante. En cine siempre hay una tercera figura, que es el DIT, el Data Manager, que se encarga de hacer las descargas. Tú también como primer asistente de cámara debes estar supervisando eso. Tú no eres solo una persona técnica, sino que también eres un humano en el que muchas veces el fotógrafo se apoya. Es importante que el primer asistente de cámara tenga conocimientos importantes sobre fotografía, porque siempre con los fotógrafos se genera como una conversación interesante alrededor de la luz, del cuadro. Es importante y eso lo agradecen mucho los fotógrafos. Al terminar un rodaje, lo que haces es que verificas que todo el equipo que llevaste al set esté completo, si hubo daños, pérdidas, notificarlas directamente a producción. Y una vez verificas que todo está completo, empacas y vuelves a la casa de renta o a los propietarios de los equipos y haces la entrega, siempre en buenas condiciones, siempre limpio, nunca entregues nada sucio. Espero que les haya servido lo que hemos conversado. La invitación es que no piensen que un primer asistente de cámara es solo una persona técnica. Hay una persona sensible, apasionada siempre detrás de un primer asistente de cámara. ¿Sabes qué es un ecosistema co-working? Pues hicimos un recorrido por el Centro Audiovisual de Medellín, un espacio que reúne dos sectores, el audiovisual y el tecnológico. Adivinen qué es lo mejor. Pueden ir a conocerlo, participar de sus charlas y de las actividades que allí realizan. Bienvenidas al Centro Audiovisual Medellín. Adelante. Dentro del Centro Audiovisual Medellín está el Centro de Altos Estudios Audiovisuales, que lo que pretende es formalizar, especializar la formación de las personas que trabajan dentro del sector audiovisual. Tenemos algunas estrategias para que las personas nos conozcan, como las visitas CAMP. Para esto lo que deben hacer las personas es escribirnos a través de las redes sociales, decirnos cuántas personas van a venir y lo que hacemos es que nombramos una empresa o una persona dentro del sector como anfitrión de la visita y hacemos un recorrido por la casa y contamos alguna experiencia con un tema específico que quieran conocer las personas que vienen. Por aquí está el primer teatro que hay en Antioquia de mezcla de sonido para cine. Adelante. También tenemos cada último jueves del mes una charla que llamamos Charla CAMP, que es un espacio para compartir conocimiento. Es una persona del sector que tiene un saber específico frente a algo. Esto da de manera gratuita una conferencia y se pueden hacer preguntas, es más como una conversación. La sala de CLAP está certificada por Dolby. Eso quiere decir que cumple con los requisitos internacionales para mezclar películas de otros países. Tenemos también talleres gratuitos, nosotros los anunciamos por las redes sociales. Siempre tenemos inscripciones, pero más o menos los talleres son para 20, 25 personas. El Centro de Visual Medellín realmente nació por una necesidad que tuvimos con la primera empresa que se incubó en el Centro de Visual Medellín. De hecho es predecesora del Centro de Visual Medellín que fue CLAP Studios. Y realmente era una necesidad de ver cómo podemos vender solamente el sonido, pero con algo más, porque vender solo el sonido era muy complicado. Entonces, ¿qué tal si lo empezamos a articular con varios temas de postproducción, con montaje, con música, con efectos especiales? Ustedes se han preguntado dónde se producen los contenidos que ven en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, aquí. Esta es Catapix Media. Y pues gracias a Dios, seis años después lo hemos hecho una realidad. Más de 80 personas, más de 30 marcas o empresas hacen parte del Centro de Visual Medellín. Solo desde el año pasado nos hacemos llamar también co-working, pero realmente es que siempre fuimos un co-working. Vamos a entrar a Due Films, que hace comerciales y publicidad para empresas. Adelante. La esencia de un co-working es simplemente integrar a las personas alrededor de unas metas comunes, que es sacar sus proyectos adelante, pero con una comunidad que te va a nutrir, que te va a ayudar a salir adelante, que te va a ayudar a aprender, ¿cierto? A comunicarte, a conectarte para hacer tu proyecto algo sostenible, así como el Centro de Visual Medellín. La ventaja que tenemos, digamos, con la comunidad también es que no solo prestamos servicios, sino que también los asesoramos en lo que alguien pueda necesitar. En ocasiones casi que les dictamos un taller completo sobre cómo producir sus proyectos, cómo rodar, cómo grabar, cómo tener, digamos, las especificaciones ideales para poder realizar nosotros el trabajo de postproducción. Tenemos dos principios fundamentales que son la comunidad y el conocimiento. Entonces, nuestro valor principal es crecer juntos. No somos islas, solo nadie crece. Aquí lo que queremos es consolidar con gente de todos los niveles, en todas las etapas, una comunidad sólida que permita que el sector audiovisual en Medellín sea cada vez más fuerte, y también en Colombia. Y también el conocimiento nos importa mucho, entonces por eso promovemos permanentemente espacios donde la gente puede venir, intercambiar experiencias y conocer gente que sabe del tema. El trabajo que realizamos acá en el Centro Audiovisual Medellín ayuda mucho al sector audiovisual porque cada empresa o cada individuo al poderse dedicar a una sola cosa, logramos un nivel de especialización mayor. Podemos prestar mejores servicios, podemos atender más a la comunidad y vamos a alcanzar un nivel más alto que nos ayuda a lograr estándares internacionales. Los invitamos a visitar el Centro Audiovisual Medellín. Métanse a Facebook ya, buscan Centro Audiovisual Medellín y reserven una visita. Chao, nos vemos. Momento de hacer una pausa. Al volver del corte conoceremos un periódico comunitario en el que los habitantes de la Comunados son quienes escogen los temas. Ya regresamos. Vives en la Comuna 2 Santa Cruz, entonces es posible que te haya tocado en el barrio, la esquina, la cancha, en la puerta de tu casa, un día naranja. Y con él, periodistas comunitarios que se interesan por saber lo que piensas, conversan contigo y te preguntan qué temas quieres leer o escribir en el periódico Mi Comuna 2. El periódico Mi Comuna 2 nace en el año 2008 con la intención de unos líderes de aquí del territorio de contar qué estaba sucediendo en ese territorio. El Día de Naranja es una estrategia de consejo de redacción. Y generalmente, pues como en el campo del periodismo y eso, el consejo de redacción es algo muy cerrado y muy entre el grupo de trabajo. Y acá lo que quisimos hacer fue abrirlo a la gente, que no seamos nosotros decidiendo lo que vamos a escribir o lo que vamos a publicar, sino la gente misma, en el sentido de hacer periodismo con y para la gente. La intención del Día de Naranja es precisamente no hacer un consejo de redacción cerrado en un equipo de trabajo, sino abrirlo a la gente, con la intención de cumplir nuestro ideal, que es hacer periodismo con y para la gente. Entonces nos vamos hacia un barrio de nuestra comuna, cada Día de Naranja es un barrio distinto, se llama Día de Naranja por el color del periódico. Mientras se van haciendo las actividades que nosotros llevamos para la gente, otro grupo de nuestro equipo se encarga de irse casa por casa, dando la vuelta a la manzana al lugar que estamos visitando, a decirle a la gente, estamos haciendo esta actividad, si quieres participar allá te estamos esperando, qué te gustaría que escribiéramos, porque es tu periódico también, y si tú pudieras escribir, ¿qué sería? En ese sentido entonces las personas nos dan ideas, o a veces pasa que escriben su propio artículo. La idea entonces es organizar como todo el contenido de la 81, hay unos artículos que ya están asignados. Los medios comunitarios es importante porque también ponen otras voces y generan otras reflexiones, aportan a otras lecturas, y aportan a otro tipo de historias y a otro tipo de abordar la información. Es diferente porque para nosotros no es primicia el muerto, sino la vida, el vivo, el que está haciendo, el que está transformando. Hoy fue la comisión accidental del tema de la cancha, el botadero, y el tema de la construcción de la carrera 52, y creo que nos va a salir dos artículos de eso, un central y otro. A mí el periódico Mi Comuna 2 me despierta muchas cosas, me despierta mucha alegría el poder contar historias, el hacer memoria, el ejercicio de estar en la comuna, de trabajar con la comuna, trabajar con la gente, los niños, los ancianos, los adultos, y me gusta más ese ejercicio de caminar, de recorrer, de estar mirando, de observando, de tomar fotografías, de hacer videos, de redactar para el periódico, pero es eso, de contar un poco cómo es que se ha construido la comuna durante hace más de 50 años. Lo que más me alegra de ser parte del periódico Mi Comuna 2 es la respuesta que se tiene de la comunidad frente a los contenidos, frente a lo que allí se cuenta, frente a las historias que compartimos. No es un periódico construido de externos para habitantes de un territorio, sino es un periódico construido con los habitantes y para los habitantes de este territorio. Entonces, eso me parece muy bonito y es de lo que más me gusta. Para mí es muy enriquecedor porque es cumplir con eso del periodismo comunitario, no es que es como el nombre, sino que vamos y lo hacemos en serio con la gente. Es gratificante ver cómo las personas se apropian del medio, ven que el periódico les está dando información, les está mostrando algo sobre la comuna, y no solamente los periódicos como que hay en estos momentos, que solamente encuentran las cosas malas, sino que encontramos todos los colores y todas las cosas bonitas que tiene la comuna. Te comparto el periódico Mi Comuna 2, un medio independiente, un medio que si bien es financiado parcialmente algunas de sus ediciones con recursos públicos, no es la voz de la alcaldía en él, que es lo que muchas personas creen. Le comparto un periódico que es hecho por los habitantes de este territorio, y le comparto un periódico que tiene historias, y una de esas historias puede ser similar a la suya. Desde 1997, este periódico se ha interesado por lo medioambiental y lo social de la Comuna 12, La América. Hace siete meses quisieron ampliar su mirada e integrar toda la zona 4 de la ciudad. La 11 y la 13 llegan para iluminar las historias de El Nuevo Sol. El Nuevo Sol, periódico que se fue fundado hace 21 años, en 1997, este periódico fue fundado por la corporación Biosanar, cuyos integrantes trabajaban con el medioambiente principalmente en ese entonces, y el objetivo era darle énfasis al mejoramiento del territorio, en cuanto a arborización, parques, manejo de residuos, educación y sensibilización ambiental con instituciones educativas. Nosotros creamos este periódico que lo intentamos en un formato sencillo, que solamente cubríamos dos o tres barrios. Ya fuimos creciendo con el tiempo y fuimos ampliando la distribución, el tiraje, y empezamos a cubrir más barrios hasta que ya con apoyo de varias organizaciones pudimos cubrir toda la comuna, La América inicialmente. Lo que ahora pues ya hemos dado un paso recientemente para cubrir toda la zona 4, que es Laureles Estadio, La América y San Javier. Y ya miraremos, digamos, de cada una de las comunas que estamos cubriendo, desde Laureles Estadio, La América y San Javier, qué temas surgen de este territorio para darle cabida en nuestras páginas. Queremos dar esas noticias que generalmente los medios tradicionales no están dando. Queremos ser innovadores en el asunto de transmitir todo lo positivo que está pasando en nuestra zona, todo lo positivo que va a pasar en Medellín cuando ya tengamos todo ese trabajo a nivel de ciudadano. Por aquí les traemos noticias nuevas de este territorio periódico El Nuevo Sol. El otro trabajo que estamos haciendo es la entrega del periódico en cada una de las comunas, en sitios estratégicos. Las cuatro estaciones del metro que tenemos en la zona 4, en las estaciones del metro cable, estamos también yendo a diferentes negocios, a diferentes empresas que tiene la zona 4. Escucho muy buenos comentarios porque ha tenido muy buena acogida, resaltan mucho la labor que hacemos nosotros, con las noticias, dando a conocer las necesidades de la comunidad, el periódico El Nuevo Sol, ya es un medio que al momento en que vamos está engrandeciendo, entonces uno va mirando y va pensando como otras expectativas para ver si la ampliamos más. En menos de un año o dos años queremos consolidar el periódico ya en la ciudad de Medellín, consolidar el periódico en la ciudad de Medellín, siendo un medio alternativo que pasaría de 10.000 ejemplares a 30.000 o 40.000 ejemplares mensuales. Para recordar las épocas del ferrocarril de Antioquia, al volver tendremos un documental llamado Estación Villa. No se muevan, ya volvemos. Dara, mencióname algunos oficios que conozcas. Podría ser zapatero, mecánico y carpintero. Muy bien, en la sección rodando les traemos un documental en el que se revive la historia del barrio Estación Villa. Este audiovisual fue realizado por el SIPA como una de las estrategias de posicionamiento del Centro de Desarrollo Social de la Comuna 10, La Candelaria. La construcción de una capilla en 1678 puede señalarse como el inicio de la conformación espontánea del barrio Estación Villa en predios que se consideraban en aquel entonces como de la perisferia de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero es solo en la primera década del siglo XX, con la llegada del ferrocarril a Medellín, cuando comenzó la verdadera consolidación del barrio Estación Villa. Fue así como en torno a la estación ferroviaria llamada Villa se incentivó la creación del barrio. En un plano de 1925, el barrio Estación Villa se muestra consolidado, aunque se ve interrumpida la malla por las quebradas Santelena y La Loca que corrían a cielo abierto por el territorio. Pero había comenzado después, por ahora en el 68 o 70, un proceso de devastación de la ciudad a cargo de un concepto muy extraño que había que ensanchar las calles. Entonces, el dicho popular decía, a veces se lo llevó el ensanche. Todo ese barrio era muy bonito, muy bueno, muy bueno. Y aquí, por ejemplo, aquí todos eran propietarios, todos. Y ahora hay mucha gente que arrienda y todo. Ha habido más bien revoltulita ahora, últimamente, sí. En el barrio pervive aún algo de su pasado, en las fachadas de sus edificaciones y en el quehacer de sus habitantes y residentes. Su vocación residencial se ha perdido casi del todo. Prevalecen talleres, bodegas y un comercio variado que incluye litografías, chatarrerías, evanesterías, entre otros. La administración comunal se constituyó hace un año, pero realmente llevamos dos años trabajando en mi barra. Se hizo un trabajo por la línea de PP y ya luego fuimos cogiendo fuerza como líderes y montamos la junta. Para nosotros, desde un comienzo, fue muy importante elaborar el plan de desarrollo local y dentro de eso estaba una sede integral comunitaria para nosotros podernos reunir, porque siempre lo hacíamos en diferentes lugares. Íbamos en recorrido por todos los sectores y los barrios de la Comuna 10. Principalmente la opción que se tiene es estar integrados en esa mesa directiva para a través de ella jalonar procesos a través de una ruta de navegación estipulada en el plan de desarrollo local. Cuando uno llega a la ciudad se siente extraño porque es la primera vez que uno viene acá. Y ya nosotros vinimos con mi mamá y todos pequeños. Mi mamá trae a todos mis hermanitos pequeños. Subimos mucho porque llegamos de arrimado a una parte. Y una familia. Comencé desde la orientada. Tiene que traer lo que sea, menos robar, para sacar los hijos adelante. No sé, pero con el entorno y con lo de acá, hasta los mismos vecinos le ayudan a uno como a criarlos, a que no se nos vayan por esos malos caminos como está ahora esto por acá. Porque es que uno a criar hijos por este lado es difícil. Pero ha sido chévere. ¿Y qué es lo que más le gusta a este sector? La vecindad. La vecindad muy buena, tanto a nivel de comercio como de lados inquilinos y propietarios de los edificios. ¿Y qué problema le da el barrio? De pronto, un poquitico como la inseguridad. Nomás lo único que tenemos como una problemática. La gente del sector, a nivel de comuna, se ha preocupado mucho por que el barrio se mejore. Yo canto toda clase de música. Parrandera, tropical. Porque el cantero es una. Yo, pues, ¿cuándo vas a montar la cantina? Cuando me muera, compadre. El día que yo me muera, una cantina pondré la surtiré de agua ardiente y a los muertos venderé. Aunque digan que estoy loco porque soy muy parrandero, voy a llevar guitarristas con música de mi pueblo. No me diga más, mi hermano. Usted se está enloqueciendo. No, señor, yo no estoy loco. Vamos a seguir bebiendo. Las primeras cinco chicas que se han muerto en el licor para atender a mis clientes me tendrán que hacer salud. Y a todas esas lindas viejas que permanezcan afuera tendrán un premio especial de caneca por pareja. Yorman, por hoy llegamos al final de una nueva emisión aquí en Mi Barrio Cuenta. Pero este y todos los domingos tenemos la repetición a partir de las cuatro y media de la tarde. Y cada miércoles esperamos a las seis y treinta con un capítulo de estreno. Interactúa con nosotros en redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y puedes ver todos nuestros capítulos en telemedellín.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, siempre con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!